... Bueno, enhorabuena primero a Cáceres Patrimonio Normalidad, que ha hecho un grandísimo partido, creo que desde el principio han estado mucho mejor que nosotros, han tenido más ritmo, han estado muy acertados, han defendido muy bien, nos han cortado nuestras líneas de anotación, nosotros estábamos fuera de partido, no sé si nerviosos o no sé si cansados, faltos de concentración, desde luego, y lo han aprovechado muy bien a lo largo del primer cuarto, del segundo cuarto, donde han ido ya logrando ventajas importantes, con mucho acierto en tres puntos, tengo la sensación también de que nos han hecho daño en el rebote, y luego en el tercer cuarto, bueno, un poco misma dinámica, hemos intentado cambiar cosas, pero la dinámica era parecida, ellos han seguido estando ahí encima, y luego en el último cuarto, pues hemos intentado cambiar cosas diferentes en cuanto a la defensa, nos ha salido bien y parecía que nos podíamos acercar, pero bueno, es muy difícil jugar, durante tanto tiempo hemos querido mantener a los mismos jugadores, y al final, bueno, pues nos podía pasar factura, como así ha sido, y bueno, al final, Sam llevaba el partido de forma merecida. ¿Te esperabas encontrar un Cáceres así? Bueno, yo esperaba que el partido fuera mucho más igualado, a mí me gusta mucho como juega Cáceres, yo creo que juega muy bien a lo que quiere jugar, y se agarra siempre a los partidos, un equipo, bueno, pues que hace los deberes muy bien, y bueno, nosotros somos un equipo muy diferente, que quizás, bueno, el hecho de jugar tantos partidos en tan pocos días, y querer pretender jugar a un baloncesto muy agresivo, jugar con mucha movilidad, con rapidez y demás, pues nos está pasando un poco de factura, ¿no?, el jugar tanto seguido, ¿no?, llevamos cinco partidos en diez días, entonces, bueno, espero que ahora nos recuperemos, también hemos tenido dos lesiones, que a lo largo del partido, Cáceres ha tenido una subida de tensión importante, y no ha podido jugar en la segunda parte, y bueno, Bartolomé también estaba lesionado, entonces, bueno, teníamos un poquito menos de rotación, que tampoco ha ayudado.